¡Muchy! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Se me ha comido mi basura el perro mientras estaba enciendiendo con vosotros ¿Vives sola? No Vivo con mi madre y mis hermanos ¡Madre mía! ¡El Alejandro! ¡Pero Alejandro! ¡Madre mía! ¿Por qué no sales aquí, Alejandro? ¿Vosotros veis lo que me están enviando? Es que no sé si solo lo veo yo ¿Os estáis viendo vosotros? Yo parezco down Sí, porque el Alejandro O sea que lo veis, ¿no? Que el Alejandro me ha enviado un bosque, bueno, dos bosques o tres Gracias ¿Os veis otro bosque? Lo estáis viendo ahora Ay, que me has hecho el 50% de mi objetivo Gracias, Alejandro ¡Qué mono! Que no me había dado cuenta, es verdad Cuatro y me faltan tres En tres horas Se ha enamorado parece ¿Quién? Le tengo que poner más sal Mira Conté mal, un bosque ya lo mandó el Alejandro Sí El Alejandro solo me va a hacer cumplir el objetivo Gracias, Alejandro Sigue Alejandro, se lo merece Sí Ahora le sigo, pero no No me deja ver Cómo se llama En plan No me deja ver Escribe algo y te sigo, Alejandro Porque no me deja... No me deja ver No me deja ver Pues eso Así dejo a la cocina Siempre Que cocino O sea, fatal Ese moreno quiere ser mi loba ¿Cómo te estás poniendo? Es que sabéis que pasa Puedes decir que me está la vez Si te lo haces Que he visto tus vídeos Que mona Mira Yo uso del Mercadona El delineador Este 5 Va súper bien El número 5 Que hace poco lo vi El número 5 va muy bien Responde a la gente Si lo estoy recogiendo Ahí recogiendo Respondiendo ¿Qué antojo tiene? Yo siempre tengo antojos Sin estar embarazada Pero tengo unos antojos De embarazada De decir en plan ¿Sabéis esos antojos? Que de repente se te antoja Hace nada Se me antojaban ¿Cómo eran? Cosas que Que no puedes conseguir Encima tan fácil Y cuando se me antoja algo Me lo tengo que hacer ¿Eh? Tiene el status ahí Me gustan los status ¿Eh? Por lo que veo Ay Alejandro Gracias Joder Alejandro Esperaros un momento Alejandro ¿Por qué no me sales aquí? En plan No lo entiendo No entiendo por qué no me sales Te lo juro Vale Ya se está poniendo el pan Bonito Que chimba se siente Hacer el amor con ganas ¿No? Es así Hola ¿Cómo estás? No me dices El que no te digo ¿Estás embarazada? No La verdad La verdad que no ¿Para qué son los bosques? Tía Los bosques Bueno aquí tengo un objetivo aquí Mira me falta uno solo Alejandro Mil gracias Madre mía Alejandro Gracias Alejandro Mira ¿Veis? Y me ha hecho conseguir el objetivo Qué fuerte Gracias Entonces ahora por ejemplo A ver No Ahora tengo que cambiarlo Ahora tengo que cambiarlo ¿Qué dices? Gracias Alejandro De verdad Madre mía Sígule Ya le seguí Ya le seguí Alejandro Lo tiene a público O sea Privado ¿De dónde es tu chándal? El del Zara Chicas Chicas y chicos ¿Veis? Es que tío Las mallas se me ven Mucho más Que lo otro Y es en plan Pues eso Sí ¿Qué tal con el yo? Ay Uy Aceite por ti Ya no Chicos Ya está Mira Ahora Me pongo un poquito de sal Que creo que ya he puesto No sé Me voy a instalar Un poquito más de aceite Y pongo la tortilla Cero corazones Roto Mirad Uf Uy Uy la tortilla Que ya está Ya está la tortilla Que parece plástico No lo entiendo Ay No entiendo nada Vale Uy Qué buena pinta La tortilla Madre mía Eso está Y ahora me lo pongo Esto es un almuerzo No Esto es mi merienda Madre mía Alejandro Me quedo loca Alejandro ¿Tú quién eres? O sea Háblanos No sé si no estoy leyendo Tus comentarios Muchas gracias Está entiendo el Alejandro Entonces ahora me hago así Alejandro Jiménez Jiménez Hombre Alejandro Gracias Autobusero 71 Que quería ver tú No hay ni en el techo Callate Qué miedo Gracias 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 Ese moreno Quiere ser mi loba Tú 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 Tú